Hola chicas y chicas, estamos aquí en un nuevo video por el canal vamos a verlo aquí es un mandala creo que ustedes lo ven con más lado pero ya 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 por lo que leí este juego es como de cuidar a este bebé ahí arriba dice todo lo que tenemos que hacer pues ok alimentar al bebé oye tú me tendrás que hacer caso todo este trato si quieres que te dé comida ahorita te cagas no ahí te quedas bebé qué es esto los mamis están espantando esperen chicos uy ya volví ya volví ya volví casi es ok qué espantan güey había un gato ahí se desapareció no mames no se ve muy lejos bebé tú cómo llegaste hasta allá creo que tú no seas un demonio acuesta al bebé está bien 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 ok ¿cuál es tu habitación? está cerrada está abierta exploramos un poquito poquito eso fue muy extraño pero bueno aquí ya listo busca el libro y siéntate es este ¿no? bueno voy a leer ok 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 ah, al fin ya a dormir no manches no oh no que es esa cara pone... conocí corretto en la cuna no justamente Ok, volvemos Bueno, ya veo que hay que dejarlo así ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y a dormir Güey, ¿qué haces ahí? Yo cuando te di permiso de estar viendo los foundreyes ¿Ah? Vámonos juntos Sentado Viveron Viveron Busca el vivero A buscarlo acá Hola, viveron ¿Qué es eso ahí? Estás flotando Tengo idea Tengo que parar Tengo que parar Tengo que parar Y no te muevas, bebé Agarro vida El cancetí Ay, ¿cómo se diga? El pañal Tengo que parar de oír ¿Cómo se puso? ¿Cómo se puso el estar en el horno? ¿Cómo se puso el tiempo? ¿Cómo se puso el tiempo? ¿Qué es eso? ¿Todo por qué no me hagan? ah ah la costa de ver ok bebé primero un escobazo ah mira, se los cambio el príncipe y el conejo ok, ustedes ya saben que ustedes leen yo no leo que te pasa wey bebé este no leo no leo no leo no leo toma tu peluche no leo que voy a saber costador 4000 no leo no leo no leo vas para ver la tele veanme los para ver no leo 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 ok 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡La locura de Pico! ¡Gracias! 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 Ok, dame esa llave. Ok, dame esa llave. ¡Míralo! Investigar el apartamento, ok. Oh, mira. Oh, mira, tu pieza. Mira. Ok. Esto me queda muy claro. Ok. Ok. Oh, mira. Ok. 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 Hola, qué función. y ah y ah y 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 una segunda parte y 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